He tratado pero no he podido, sé que la he perdido y me falta valor Se ha adentrado muy hondo la ingrata, murió mi esperanza de desilusión Si pudiera arrancármela de mi alma, llenaría la calma en mi corazón Si me vien no pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa, que me voy entonces la recuerdo ya Ten cuidado cuando te enamores, de querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche, bebiendo en la barra y llorando tu amor Oye, no voy a beber más mi compadre, eso es lo mentiroso que somos bombas Yo bebo y bebo y no lo olvido, que es ingrata que ni se acuerda de ti Tráigame la botella para acá, mire, qué tal, cómela